Hola, aquí buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí un día más en secretos para emprender desde cero. Ya están empezando a entrar todos nuestros espectadores. Vamos a mirar acá para agregar a nuestro invitado del día de hoy. No se ha conectado. Bueno, vamos a esperar. No se ha conectado todavía, pero seguro. Ya, aquí está. Hola. Hola, Ignacio. Ya se conectó. Ustedes me disculpan porque saben que yo soy medio nueva en esto de Instagram. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Hola, Ignacio. Bienvenido a este espacio de secretos para emprender desde cero. Gracias. Gracias por la bienvenida. Encantado de estar aquí contigo y con la audiencia. Qué bueno. Me alegra. Mira que tienes un mundo, un mapa mundial atrás. Hermoso. Me encanta. Sí. Para mantener el enfoque. Ajá. Está muy bien. Eso es muy importante. Bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema del enfoque, pero bueno, ya lo hemos ido tocando en los otros programas. Yo voy a hacer como un recuento muy breve de lo que hemos venido haciendo. Tenemos poco tiempo en este espacio. Hemos venido conversando sobre diferentes tips respecto a el proceso de tomar la decisión de emprender, emprender desde cero, como se llama el espacio. Y hemos venido hablando, por ejemplo, del tema, conversamos del tema de la pasión, que es la importancia de estar apasionados en eso que hacemos. También conversamos sobre algunas características que tienen los emprendedores de éxito. Y la semana pasada, pues, un poco para variar el tema, estuvimos conversando sobre el cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki. No sé si tú conoces ese libro. Fantástico, ¿no? Importantísimo. Importantísimo. Te permite ubicarte muy bien en tus metas y en la ruta de desarrollo. Exactamente. Entonces, bueno, en ese tema de, precisamente, de ubicarnos y de saber hacia dónde queremos ir en el mediano y largo plazo, porque tiene esa característica, estuvimos hablando de ese tema. Y ya hoy vamos a retomar lo que tiene que ver con, bueno, qué características o qué acciones son importantes para emprender con éxito en estos días y, bueno, siempre, pero sobre todo en estos momentos donde estamos tan globalizados, ¿no? Y, bueno, pensé en innovación y pensé en Ignacio. Entonces, bueno, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Por qué tú consideras, Ignacio, que es importante hoy en día que innovemos cuando queremos iniciar nuestro negocio? Mira, bueno, es una muy buena pregunta para iniciar, la verdad, Kirulú. Yo pienso que la innovación es importante, primero, definirla para saber por qué es importante. Porque quizás se tiene un concepto un poco tergiversado de la innovación. A veces se cree que la innovación es algo que es una meta y realmente no es así. La innovación es un instrumento para nosotros poder diferenciarnos o, por lo menos, para buscar alguna oportunidad de mercado, una oportunidad de donde ser útiles. Y, sobre todo, porque la innovación representa la manera de resolver problemas de una forma distinta. Entonces, fíjate que cuando la empezamos a descomponer, la misma innovación nos va diciendo cómo está compuesta. Entonces, resuelve problemas, o sea, resuelve necesidades, definitivamente se despide de esquemas mentales que existieran previos y replantear las cosas para llegar a una misma meta desde otros métodos hace que se abran las oportunidades para quien se atreva. Entonces, yo pienso que la innovación, más que ser importante por sí misma, es valiosa, es valiosa porque te permite acceder a mercados donde normalmente las puertas estarían cerradas en caso de que tuvieras que ir de una manera tradicional. O sea que, si te estoy entendiendo bien, por ejemplo, si nos fuésemos a el In Canvas, que es esta herramienta que es súper visual, donde nos permite ver todo nuestro negocio, es la innovación nos va a permitir lograr por lo menos algo que en el In Canvas es súper importante, que es la diferenciación, incluso la ventaja que llamamos ventaja injusta, ¿no? O sea, en que yo me diferencio del otro y que puedo hacer mejor quizá o de una manera distinta que otros, que mi competencia. Sí, y me gusta que lo digas, porque fíjate que la innovación también te quita del plano de competir. Muchas veces la innovación nos permite meternos en territorios donde ni siquiera otro lo estaba haciendo bien, o donde el status quo realmente era muy bajo, era muy ineficiente, era muy ineficaz, y nadie realmente, por lo menos con los métodos que estaban planteados, se había dado la tarea a plantear, a resolver el problema, pero sin los costos inminentes. Entonces, esto suena muy abstracto, pero la verdad es que sí, nosotros nos sinceramos, estamos llenos y repletos de necesidades que no han sido resueltas y que asumimos que el mundo es así hasta que alguien viene y nos lo plantea. O asumimos que el costo de poder vivir con esas necesidades es una serie de productos y servicios que ya nos hemos acostumbrado a recibirlos y básicamente no existe otra forma de abordarlo. Entonces, la innovación permite a los emprendedores no solo hacer algo distinto a un competidor, sino también acudir o acceder a un mercado que de otra forma nadie lo estaba viendo o estaba muy mal atendido. Sí, fíjate, eso que estás diciendo es súper interesante porque yo creo que como la meta de todo emprendedor es encontrar un nicho de mercado desatendido donde yo pueda como meterme allí y decir, ah, mira, acá, acá estoy yo y decirle a la gente, aquí estoy yo para satisfacer esa necesidad que como tú muy bien decías, nadie había visto, ¿no? O nadie le había prestado atención y ayer justamente en un webinar que hicimos, estábamos hablando de uno de los tips, uno de los, digamos, secretos para el tema de la validación de la idea que tiene que ver con la competencia. Entonces, parece mentira, pero podemos llegar a esto a través de investigar mi competencia porque muchas veces he viendo qué está haciendo bien mi competencia pero que también qué está dejando de hacer. Entonces, cuando miro qué está dejando de cero, donde se está equivocando, quizás no se está equivocando, quizás es simplemente que no está mirando hacia ese nicho, ahí puedo descubrir yo ese nicho que a mí me interesa, ¿no? Sí, tú sabes que esa es una práctica, es muy válida, es muy usual, sobre todo en lo que vivimos en Colombia, pues vemos que es bastante popular, ¿no? La gente se construye en función y los negocios se construyen en función de mirar siempre la competencia del jardín del vecino. Mira, personalmente es una práctica que yo en lo particular también creo que me ha gustado, porque ¿qué pasa? Eso te fuerza a ver el mercado desde los ojos y desde las ópticas que ya existe y de alguna forma te condiciona. Entonces, creo que los emprendedores, si bien es cierto, pueden ganar ventajas, pueden dejar de aprovechar valor, que está muy claro, simplemente con desviar la mirada, no de la competencia, sino directamente ponerse en los zapatos del cliente. Es decir, poder observarse y decir, ¿qué pasaría si no existiéramos lo que existíamos? ¿Qué está viviendo y sintiendo nuestro cliente y de qué manera realmente él tiene unos impactos? Entonces, ahí vamos a un punto, Irulu, donde el concepto de lo que es definir un problema es muy importante. Y muchas de las personas a veces, digamos, son ambiguos en definir qué es un problema, qué vale la pena resolver. Y un problema es algo que genera un impacto. No hay problema sin impacto. Entonces, los emprendedores, creo que los buenos emprendedores, nos apasionamos por ponernos en los zapatos de nuestros clientes, identificar cuál es su realidad y entender cuáles son aquellos impactos. Reflejados son en ineficiencias, reflejados en cosas que pudieran hacer, pudieran hacer más con lo mismo, pudieran hacer más con menos y básicamente poder cuantificar ese impacto. Es decir, ¿qué pasaría si mi cliente, mi audiencia o mi mercado no tuviera esos impactos? Entonces, todo eso son problemas o oportunidades de mejora que en la medida que nosotros se las preguntamos al mercado y el mercado nos las confirma, entonces nosotros allí tenemos muchas más fuentes de donde nosotros atornillar nuestro emprendimiento. Yo creo más en este tipo de metodología que en aquella que simplemente da por sentado que la competencia lo está haciendo mejor. Y te quiero comentar una anécdota. Yo que he vendido innovación, bueno, toda mi vida, he tenido sesiones de trabajo donde un empresario te dice que quiere resolver el problema de una cadena de suministro de repuestos. Voy a poner un ejemplo de repuestos. Y entonces tú le preguntas dónde están los problemas, los cuellos de botella, las restricciones, los impactos y todo eso es una práctica de nutrirte de clientes. Cuando ya tú tienes esos impactos allí, entonces, claro, usas la ventaja competitiva que tienes, en mi caso es la tecnología. Y me hago la pregunta innovadora de decir cómo con algún concepto de tecnología que nadie haya visto en este mercado, puedo atender toda esa cantidad de necesidades. Entonces, me ha pasado que cuando ya lo planteo, lo próximo que me pregunta el empresario, que también tiene que estar listo para la innovación, es ¿y eso dónde lo han hecho antes? Entonces, yo me río y le digo, si lo hubiésemos hecho antes, no fuese innovador. Y entonces, claro, hay una cantidad de paradigmas que para eso están estos espacios, como los que estamos hablando ahorita, que invitan a que la gente realmente deje esas, o eleve su nivel de conciencia innovadora, en función de ser cada vez más asertivos en sus emprendimientos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Ignacio, porque bueno, tú eres un innovador tecnológico, pero bajemos un poquito eso a niveles más sencillos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo ya tengo mi emprendimiento, y mi emprendimiento es un emprendimiento de comida, ¿sí? Comida venezolana, yo hago empanadas, por decirte, darte un ejemplo. ¿Cómo ves tú el tema de la innovación? Yo ya tengo un camino andado, ya tengo mis clientes, ya me conocen, ¿cómo puedo yo empezar a hacerme esas preguntas claves para irme montando en ese camino de la innovación? Mira, me gusta que lo preguntes. Ayer casualmente, y ahorita voy a pasar al ejemplo de la comida venezolana, hablaba con un cliente, la verdad, que estaba concientizando su proceso de innovación, que yo estoy acompañándoles en su empresa, casualmente, y ellos me decían que la innovación está presente en pequeños detalles. Hay una gran cadena de venta de cárnicos en Colombia, brillante, digamos, famosa. Y ellos, en el momento de comprar, se estaban dando cuenta que vendían de la forma tradicional, pero lo innovador para esta gran cadena eran los domicilios. Nada nuevo para la cultura en Medellín. Sin embargo, por otra parte, estaba este pequeño productor que no tenía nada que buscar en credenciales con este gran distribuidor de carne, y este señor se centró en poder entregar la carne, o sea, tomar el pedido de forma tal que te dijera cuántas porciones, de qué forma la quieres, para cuántas personas te preparo, de modo que la carne para ti sea un proceso de meterla en el congelador y sacarla, y ya todo el mundo está comiendo. Incluso la adobamos, incluso casi que te ponen el horario y el menú. Y vamos para tu casa y te hacemos el almuerzo. Correcto. Entonces ellos, ante esto, llamaron a la grande, porque tiene mejor producto en teoría, y le dicen, oye, tú me puedes despachar de esta forma, y la grande le decía que no. Entonces, en ese momento hicimos el ejercicio, y el impacto fue que ese organizar la carne, o picarlo, o porcionarlo, etcétera, le podía estar quitando cualquiera media hora de trabajo en Zoom. Y, ojo, todos queremos trabajar hoy en día, todos tenemos que estar en el Zoom, y todos tenemos, estamos sujetos a una rutina de mucha exigencia. Entonces, fíjense como un pequeño detalle de este innovador genera que los clientes realmente puedan estar con él. Ahora, fíjate, cuando nuestra pueblo hace eso a los temas de comida, yo pienso que hay oportunidades infinitas. Yo me pondría en los zapatos de los clientes. Creo que el concepto de vender el producto por producto, eso es un mercado, pero ese mercado está bastante competitivo. O sea, vender comida venezolana por el hecho de ser venezolana, bueno, compite simplemente por que esté más cerca, mejor precio, o mejor sazón. Ahora bien, la verdad es que en las casas hoy en día tenemos familias que estamos confinadas, tenemos poco nivel de ejercicio, estamos saliendo mucho menos, tenemos muy poco tiempo. Yo pienso que la gente está comprando preidoras de aire como locos, porque lo que menos quieren es estar en una cocina y limpiando cosas. Entonces, como yo como emprendedor, y fíjate que es una metodología, entender los problemas del cliente, listarlos, y preguntarte como emprendedor, ¿qué puedo hacer yo para que una persona ocupada en su casa me haga una llamada telefónica y yo le preparo un menú con las comidas, ojalá las que más le guste, si le gusta venezolana o árabe o cualquier otra, que se adapte a una rutina de comida donde esa persona tenga que hacer el menor esfuerzo y pueda tener la mayor cantidad de calidad nutricional. En esos detalles está la diferencia. Entonces, fíjate que una propuesta de valor ya incluye disminución de tiempo, están haciendo una venta incluso de mayor ticket porque ya no están gestionando una comida o un almuerzo, sino pueden estar gestionando el menú de una familia, el volumen y el proceso de mercado de la familia se lo están quitando, le están agarrando tiempo, le están ayudando nutricionalmente, y de paso eso, si tuvieran que inventarse, pues traerían a un nutricionista y hasta podrían hacer un perfil nutricional de cada una de las personas y prepararse. Y yo veo que hoy en día las personas siguen girando alrededor del producto y no se dan cuenta que es alrededor de la necesidad donde están las respuestas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, quizás no hubiera sido tan específico, pero la idea es pensar, como dice mi amigo Alejandro Silagi, pensar no fuera de la caja, a veces hay que pensar sin la caja, porque cuando tenemos la referencia de la caja también nos condicionamos. Así es, así es. No, a mí me parece que fuiste bastante específico. Yo voy a aprovechar para saludar a algunas personas que han entrado, que vi por allí saludando. Hola Paloma, también entró María Gabriela, por ahí entró Laura, hola. Bueno, a todos los que nos están viendo, muchas gracias por estarnos acompañando. Me parece que la respuesta es bastante específica, además mucho oído para aquellas personas que tienen restaurantes, los que yo he visto y que les he ido haciendo un poco de seguimiento en estos días de cuarentena, me he dado cuenta que están mirando mucho hacia... No había escuchado eso de la freidora de aire como punto de partida, pero me parece muy interesante porque yo la uso, o sea, ya prácticamente no... Yo lo uso ya los sartenes, o sea, casi que los eliminé de mi vida. Hola, parce, Gustavo, estás... Gustavo, un abrazo. Hola, también mi mamá se unió allí, Ivonne León. Bueno, entonces, me parece muy interesante, pero sí he visto personas que están empezando a plantearse eso de que, bueno, qué comida más saludable, por lo que tú decías, estamos haciendo menos ejercicios, estamos más tiempo en la casa, sin movernos, entonces ya, bueno, eso tiene sus implicaciones y me imagino que a eso te refieres tú cuando dices ponerme en el lugar o en los zapatos del cliente y que hoy en día, y quiero entrar con esto a... ya para no extendernos tanto, pero me parece un tema súper importante que lo toquemos, esto, lo que estamos viviendo es una nueva realidad, como la llaman, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, los emprendedores debemos empezar a ponernos en el lugar o los zapatos de este nuevo comprador, porque todos hemos estado, estamos cambiando todos nuestros hábitos, o sea, es impresionante que, bueno, yo en dos meses me he transformado en otra persona, yo misma no me reconozco. Entonces, he hecho unos cambios de hábitos de compra impresionantes y además pues salen unas ofertas que tú a veces dices, conchale, hay que aprovechar esto, o sea, hay con qué, hay con qué ponernos en los zapatos de esas personas. ¿Qué nos dirías tú de esta nueva realidad y la innovación? Mira, esta realidad, como le he dicho a muchos clientes, vino a acelerar todo lo que se iba a acelerar con el mundo digital, o sea, todo aquello que pensábamos que alguna vez tenía que ser digital y que era una opción, hoy en día es una realidad. Entonces, vemos que las personas somos dependientes de nuestras pequeñas burbujas, ya nuestras casas son unas pequeñas burbujas, donde el ecosistema de amigos, ya todo por las pantallas, el ecosistema familiar, el ecosistema dentro de la casa, ya es tu casa, es tu oficina, es tu centro de entretenimiento, es el sitio donde ves películas de cine, donde comes crispetas, cotufas. Entonces, fíjate que todo esto es posible gracias a que hay una red de interconexión de personas que están pudiendo distribuir comida afuera. Los domicilios son, creo yo, que han llevado en hombros el estilo de vida de las personas en esta pandemia, en los países donde esto se puede llevar a cabo. Entonces, yo pienso que esta sacudida está diciendo que los mercados tradicionales que estaban ocupados por empresas que eran líderes, hoy en día ya no tengan esa fortaleza. La fortaleza está en esa persona que tiene una cobertura geográfica, en esa gente que le puede llegar directamente al consumidor con una propuesta distinta y que puede hacerla llegar mediante un domicilio. Entonces, se está revirtiendo la pirámide y esto es un cúmulo enorme de posibilidades y oportunidades para los emprendedores. De nuevo, hay que ponernos a pensar en cómo está viviendo la nueva realidad. Vuelvo a expandir un poquito en la forma como hacemos nuestra vida, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo nos entretenemos, cómo estudiamos, la forma como compramos servicios, etc. Entonces, todo eso son nuevos nichos del mercado. Pero bueno, ya para ir cerrando, todo esto es como super, como alucinante, como emocionante, porque es como que, bueno, es un nuevo mundo que se está, que se nos está mostrando allí con muchas oportunidades y somos capaces de verla. Y como tú dices, bueno, esto nos trae muchas, muchas oportunidades a los emprendedores. Bueno, Ignacio, como queremos hacer un espacio muy corto, no me queda más que agradecerte full por haber aceptado esta invitación. Estoy segura que, bueno, que por allí dicen las prioridades cambiaron. Así es, las prioridades han cambiado, entre otras cosas que han cambiado, muchas cosas han cambiado. De hecho, lo que decía Ignacio me daba mucha risa porque es cierto. O sea, yo digo que yo en mis cuatro paredes paso prácticamente 24 horas solamente que, o algunas en horizontal, otras en vertical, otras sentadas, a veces mirando por el televisor, otras veces en la computadora. Pero es impresionante que tenemos un ecosistema muy, muy reducido y eso también da oportunidades. Porque en ese ecosistema queremos estar cómodos, queremos entretenernos, queremos satisfacer una cantidad de necesidades que antes teníamos, pues, una ciudad entera para satisfacer. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes de esas oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que vamos a estar todos los jueves en este espacio de Secretos para Emprender desde Cero compartiendo con ustedes. En algunas ocasiones vamos a tener invitados. La próxima semana vamos a tener otro invitado también. Y recuerden también que esta entrevista va a quedar, ahorita la bajamos, la vamos a editar y la volvemos a subir. Así que la van a poder compartir en Instagram con sus amigos o si no la pudieron ver completa, la van a poder ver completa. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio. A ti, Irulú, a ti y a todos los que están acompañándonos hoy por intercambiar estas ideas tan interesantes. Esa es buena pregunta. Bueno, recuerden, mi nombre es Irulú Labarca, autora de Emprender desde Cero. Y nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, el día jueves, en Secretos para Emprender desde Cero. Hasta luego. Chao.